El VIH es una infección de transmisión sexual, por lo cual abrazar, besar, compartir ropa, baños o cubiertos con una persona infectada no lo transmite. El apoyo de la familia y de amigos es fundamental para que las personas con VIH puedan superar y manejar su diagnóstico. Si alguien de tu círculo de amistades o en tu familia vive con VIH, hay muchas cosas que puedes hacer para apoyarle. Motívalo a buscar atención especializada y apóyalo a tener una vida saludable y optimista. Recuerda que no necesariamente tienes que cambiar tu forma de tratarlo o la rutina que llevan. Para conocer más sobre una vida con VIH, visita la página de ¿Y ahora qué? En tus manos está la respuesta. Tu apoyo puede tener un impacto vital en la vida de los demás. ¡Gracias!